Me encuentro en una mesa muy fiestera, muy ambientada y yo me pregunto ¿con quién estoy? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Acambain Mario Alberto Romero Adrián Fernández Y Omar Osorio Quiero saber ¿qué están festejando? Pues celebramos que en realidad empezó el año hace poco y ha empezado bien Sí, pues la amistad, ¿no? La apertura La apertura, la apertura de San Tropez ¿Qué les gustó de aquí de San Tropez? ¿Qué les gustó? La comida, el ambiente, ¿qué les llamó la atención? Yo pues comí atún A mí lo que me gustó, ah, pedí salmón y lo que más me gustó fue la música ¿Tiene buen ambiente? Música como salsera, ¿no? Cubana Yo viví en Miami muchos años y me recuerda así la música de Miami, salsa Ah, es que eso es lo que trae tropicalón el San Tropez Y bueno, vaya que sea ambiente, ya sabe que aquí en San Tropez no puede faltar Véngase, buen platillo, buen ambiente, buenas amistades Salud Salud Y bueno, me encuentro en otra mesa muy ambientada aquí con ¡Uh! ¡Hay ambiente! ¿Cuál es tu nombre? Carla ¿Carla y? Luis Sí, lo recomiendo para cualquier tipo de dado Sí, tienen lo original, lo diferente, los demás, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben, vení para acá a San Tropez a probar todos los platillos, no se pierdan el chicharrón de pulpo, aquí continuamos en San Tropez, los esperamos Bueno, y aquí en San Tropez, de todas edades, colores y sabores, hay para todos, y estoy con... Valeria Valeria Y con su papá Marvin El caldito Calientito, ¿no? Sí, y también el mago ¿También? Sí ¿Y volverías a comer aquí? Sí 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 vuelves, ¿no? ¿Te gustó la música? Sí Bueno, entonces ya saben, de todos colores, de todos los años, de todo, hay para todos, así que véngase para acá, que el Taco del Pastor lo espera Y bueno, estoy en una mesa donde el amor se puede respirar, y bueno, estoy con Daisy Sí Y con... Luis ¿Están festejando algo en particular? Ah, sí, un año y dos meses de casados Están festejando un año y dos meses de casados, y qué mejor lugar para venir a San Tropez Y bueno, ¿qué les pareció la comida? La verdad, está muy rica, este, todo, todo, no sabíamos qué pedir ¿Qué pediste? Pedimos una tostada San Tropez, está muy rica, y unas aspirinas de Marlin, son variedad de Marlin, como en sopecitos, muy ricos la verdad Esas son las aspirinas de Marlin, ¿cierto? ¿Qué te parecieron a ti? Eh, muy, muy ricas, sí, muy ricas ¿Qué le ven de diferente a este lugar? Eh, bueno, para empezar es un lugar muy diferente aquí en Galerías, y la música, el ambiente, la atención más que nada Y los precios, todo está súper padre, la verdad Si, ¿regresaría? Claro que sí Ya saben, entonces, servicio, calidad de comida, música, ambiente, todo lo pueden encontrar aquí en San Tropez Lo esperamos, el del barquito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!